Hola a todos. Hoy les voy a enseñar cómo sumar números positivos y negativos. Y si hay algunos papás por allá que me están escuchando, pongan atención para que les puedan enseñar a sus hijos cómo hacer las matemáticas, porque son muy fáciles. Así que se los voy a explicar de esta forma, usando dinero. ¿Tienes cinco dólares? Es un número positivo. ¿Me debes dos dólares? Es un número negativo. Esto es lo único. Es muy fácil. Vamos a empezar con este problema. Aquí vemos el número negro es positivo. Tienes cinco dólares y acá está un número rojo que quiere decir que me debes dos dólares. Entonces, si tienes cinco dólares y me debes dos dólares, ¿cuántos te van a quedar cuando me pagues? Tres. Así de fácil. Entonces, no hay ninguna excusa para que no entiendan este concepto. Aquí en el segundo problema, es un poquito diferente porque ahora el número negativo es más grande que el positivo. El número negro, que es positivo, son dos dólares. Es el dinero que tú tienes. El número negativo es rojo, quiere decir que me debes cinco dólares. Si me pagas con los dos dólares que tienes, todavía me vas a deber tres dólares porque no has saldado tu deuda conmigo. En el tercer problema, es también un poquito diferente porque aquí son dos números negativos. Me debes cinco dólares, después te presto otros dos dólares, entonces, ¿ahora cuántos me vas a deber? Pues, si me debes cinco, después te presto otros dos, ahora me debes siete. Y en el último, aquí, los quiero ver a todos sonriendo porque aquí no hay nada de deudas, puro positivo. Me, digo, tú tienes cinco. Después llega alguien y te da dos dólares. Y ahora tienes siete. Y no debes nada. Eres feliz. Bueno, yo creo que es muy simple y espero que hayan entendido el concepto.